¿Qué tal mis chicas? ¿Cómo están? Buenas noches para todas. Hoy es viernes 15 de febrero del 2019, 7 y 40 de la noche. No he cerrado los comentarios todavía, lo voy a hacer una vez escojamos o que el programa escoja la persona ganadora. Esta es la publicación, ya saben que aquí era donde podían participar, dejando un solo comentario con el hashtag K-Beauty, mencionando a tres amigas siguiendo mi cuenta y siguiendo la cuenta de ViewSupply. Vamos a hacer esto rápido para que ya podamos comunicarnos con la ganadora, que me salí de la publicación. Aquí está la publicación, le damos a copiar, nos venimos para acá, para este lado. Aquí yo la había copiado y pegado, pero la voy a borrar para que lo volvamos a ver. Pegar, ahí está. Habían 41 comentarios, siguen habiendo 41 comentarios, acá está en la parte de abajo. Y aquí es donde vamos a darle para que el selector de ganadores aleatorios escoja. ¡Suerte a todas! Sofía A-A-R-A-M ¿A cuánto que pierdes? Ay, Sofía, ¿puedes creerlo? Sofía fue una persona que le comentó a alguien solamente por ser un comentario un poquito odioso, pero Sofía no está participando porque no mencionó a nadie. Sofía no dejó hashtag, solamente dejó un comentario contestándole a otra persona que la mencionó a ella. Ay, Sofía, ¿hubieses participado? Bueno, vamos a escoger entonces, vamos a darle a Pick Another Winner para que seleccione a una persona que sí haya dejado un comentario para participar. Vamos a darle Start nuevamente. Beatriz Zavala 87. Aquí está el hashtag, K-Beauty. Una amiga, dos amigas y tres amigas. Vamos a chequear su cuenta. Vamos a entrar. Beatriz Zavala. ¡Ay, qué padre! Tiene la cuenta abierta. Y vamos a checar entonces que siga ambas cuentas. Que siga, mira, aquí está ViewSupply y aquí está Gabriela Ávila. Pues ya tenemos ganadora. Es Beatriz Zavala 87. Y bueno, Beatriz, felicidades. Te vas a llevar un premio que te va a encantar con muchas cositas de ViewSupply para el cuidado de tu piel. Y bueno, gracias por participar a ti y a todas las chicas que también se unieron a este giveaway en el mes de febrero. Vamos a ver en qué momento hacemos otro sorteo. Pero mientras tanto, les doy un beso y un abrazo grande. Gracias por participar. Esto lo voy a estar publicando una vez nos hayamos comunicado con Beatriz, una vez hayamos determinado que ella conteste el mensaje y que estemos todo, todo, todo alineado para que no haya confusiones con las cuentas, para que no le vayan a usurpar su usuario. Pues en fin, por temas de seguridad. Una vez nos hayamos comunicado con ella, hago público este video a través de mi cuenta de YouTube o por acá por Instagram también. Les dejo un pedacito del video para que vayan y lo vean completo. Gracias. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.